Implementación HashMap. Como vimos, es la implementación desordenada, pero también es la más veloz. Esto quiere decir que es la más rápida para agregar elementos y para listar elementos, pero no hay ningún orden garantizado. Mapa semana igual New HashMap. Debo importar la clase HashMap, siempre del paquete Java útil. De ahí vienen todas las collections. Y una vez terminada la implementación, voy a hacer la aplicación. El método put me permite agregar un elemento en la lista, pero yo debo decir cuál es el índice. Lu, lunes. Por ejemplo, voy a agregar 7 días de la semana. Puede haber días repetidos, pero no puede haber llaves repetidas. O sea, lunes puede estar varias veces con distintas llaves, pero la llave Lu ya está usada. No la puedo repetir. Martes. Ahora voy a colocar miércoles. Jueves. V de viernes. V de viernes. Sábado. Y para terminar, domingo. Con el método put agrego un elemento. Y con el método get puedo obtener un elemento. Por ejemplo, mapasemana.get y voy a pedir el elemento con llave ma. Va a buscar ma y me va a devolver martes. Ejecuto. Va a tardar un poquito en ejecutar. Mientras ejecuta esto porque está lerdo para compilar. ¿Para qué podemos usar un mapa? Para muchas cosas. Para relaciones entre clases. Acá me devolvió mapa. O por ejemplo, podemos tener este mapa con estas llaves y los días en español. A la vez un mapa con las mismas llaves, pero los días en portugués. Un mapa con las mismas llaves, pero los días en inglés. Un mapa con las mismas llaves, pero los días en francés. O sea, de lenguaje a lenguaje va a cambiar estos días, pero las llaves son las mismas. Al arrancar nuestro sistema, vamos a arrancar según la cultura del usuario. Se puede decir con esto que podemos trabajar la cultura del proyecto. Si el sistema está en francés, carga el mapa en francés. Si está en inglés, carga el mapa en inglés. Entonces, dado el mapa cargado, yo pido ma y me va a devolver martes según el mapa que esté cargado. Esto puede ser muy útil para la cultura de un proyecto. Para terminar esta aplicación con la implementación HashMap, lo que voy a hacer es un recorrido. Yo puedo hacer mapa semana punto y puedo pedir el método kset. El método kset me devuelve un set con todas las llaves. Es que las llaves son un set porque no tienen duplicados. El método kset me devolver un set con todas las llaves. Lo recorro y voy a imprimir, explícito, si lo que recibo es la llave. Y voy a recorrer system.out.println No puedo hacer explícito porque voy a escribir una expresión más grande acá. Voy a escribir la llave más un espacio más el valor. Pero el valor lo tengo que pedir. Mapa semana punto get y pido según la llave. Ejecuto. Y ahí tengo en forma desordenada porque es un HashMap. De todos modos estoy usando el for each de set de collection porque yo pedí el kset. Podría usar el for each definido en mapa. Mapa semana punto for each. Y cuidado, acá en el item voy a tener una letra que es la llave y otra letra que es el valor. En realidad, perdón, no va en forma de generic. Va entre paréntesis. So tap y no me anda el atajo porque el id todavía no entiende esta ecuación. Si. System punto out. Si. Punto. Println. Voy a obtener cada llave y cada valor de cada posición del mapa. Imprimo la llave más un espacio más value. Y estoy usando el método for each definido adentro del interfaz mapa. Y tengo de nuevo el mapa en cualquier orden porque es un HashMap. Podeste mejor que un Tapaño. La moja está envenenar. Se意or pieces de cuidado puede ser una larva, pero podemos regularmente necesariamente necesariamente. Lo que pueda tener un cuadro muy rastro.